Nominados por Escaloni para jugar Centenario 2016 Ese día le entró en el segundo tiempo por Higuaín Es el último duelo Por Copas América Hace 5 años La Mela, la Besi y Víctor Cuesta De Francia en la Eurocopa ¿Puedes pedir o que te haces? ¿Pasa en plato? Blanco o negro, ¿qué quieres? ¿Negro? Dice ahora en marcha entonces Ya está jugando Centro y Agüero, Centro y Agüero Ahí está, el rebote viene Correa Lampe, se la quedó Lampe Lo tuvo Agüero, lo tuvo Correa 4-4-2 marcada Ángel, tira para Leo Conecta con él para Papu Golazo, arriba, gol Gol Golazo, golazo, golazo Gol Sí, 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 sí De Argentina Gol de Argentina, gol de Argentina Papu Gómez, arriba Argentina Juan Pablo, 1-0 en el comienzo El pase de Messi por el amor de Dios Primero Montiel Agüero, será La tiene el Kun, será Tira para Leo, ¿a dónde? La pelota viene para Correa Aquí la tiene Ángel La pelota de Correa El Kun, tracciona Vuela por la izquierda Para Leo Messi, Messi Pasa frente a Justiniano Pierde con Akin después Y la salida En recuperación Argentina Montiel Y atrás con Franco Firme Me suena un poco larga la ventana Sin acción Si no, ¿no? Sí Sí, sí, coincido También Pelotas Céspedes Atención con el rebote Le queda a Papu Tira para Leo Chocaba de frente Pedían falta de Justiniano Sigue Leo Palacios Ahí está Palacios Falta Tiro libre Y ya lo que hizo el Kun A ver Gilbert va al centro De Álvarez Ahí en el área Montiel Sí, llegó Montiel Al área A ver Argentina A ver que llamó Muy bien Y después Papu Penal Argentina Ya la repasa Argentina Atención mis amigos Ahora dice el árbitro Valeo Ahí va Le pegó Messi Gol Gol Sí, sí, sí De Messi Gol de Messi Gol de Argentina Gol de Argentina Ahora 2 a 0 Frente a Bolivia No sale en la foto Lampe En el duelo mental Federico A ver Bancame Que se viene Chura A ver Saca Alessandro Uno más Tira con Palacios La dejamos pala Evangelito Le pegó Correa Y va Leo Y va Leo Amaga el remate Engancha a Bárbaro Tira para Correa Y la pelota A las manos de Lampe La pelota Jameson Chura Le pega Chura Armani Boela Queda corto el rebote La perseguía Silver Álvarez Ahí afuera de juego Antes por eso Apoyo Fíjate ahí Se tira atrás Para estar en contacto Con la pelota A ver Leo A ver Leo Valeo 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 Por arriba Viene 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 Gol De Argentina Gol de Argentina Sí Argentina Sí Te quiero Argentina Y Suiza será rival de España Sí señor En un lunes glorioso Tuvimos dos partidazos Una locura En marcha El segundo tiempo Vamos Argentina Es cerrando el grupo Ganando Goleando 3 a 0 Ya la dejaba pasar Correa Va Cuña Cuando se lo proponga Argentina La tiene Bolivia Espera la marca Montiel El centro Se pierde por el fondo Es muy malo El centro Gana Akin Y aquí Bachura Viro Vaca con la pelota Pasa Saavedra Y Palacios Es Álvarez Otra vez Vaca Pasa Bachura La pica Correa Centro para Agüero Lo busca Agüero Porque Leo sabe Lo que necesita Un gol El Cona Correa Recibe el pase de Messi Correa Pisa el área Y nace el cuarto Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Levantaba la bandera El 2 es Bocio ¿No? El peruano Llegaba la presión De Martínez Sala a marcar Pesela Le pega a Vaca Pasaba el ataque Justiniano Toca Chura Ahí está Chura Bien el piso Bien Guido Si está bien físicamente Salga del equipo titular Con el pase largo Valcun Valcun La termina él Ahí está Toca afuera Vacuña La termina Agüero Argentina con Palacios Y vamos entonces Agüero 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 Al lado Papu Pica Correa Pica Agüero 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 En contra Justiniano Tiro de esquina Corla Barcelona Albacete Antes había marcado Un amistoso Para el seleccionado Que han tenido pasado Presente en River La pisa Y la corta Para Messi 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 Centro Segundo Pata de Bejarano Ojo Va Bolivia Centro Ojo Le pegó Gorazo Golazo De Saavedra Gol de Bolivia Erwin Saavedra Solo llegó Para sacar ese brechazo Para Colgaz Defavorable De Argentina Lo que va al partido El Centro Busca Para Fernández 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 El Centro Ram Mayo Bueno Centro Lautaro Lampe Ahí está el rebote Viene Lautaro Gol Gol Sí, sí Del Toro Del Lautaro Gol También empezaremos A observar Lo que viene Lo que llega Con este 4 a 1 Uruguay Está Julián Y sigue Y sigue afuera Montiel Centro Arriba Venía Cuñas Y pasaba Amagaba Lampe Otra vez Lautaro Lampe Tira al Moguleco Centro rebote Julián Julián le pegó Lampe Ay, Lampe Son mil platos de comida Que DirecTV Dona a la red global De Banco de Alimentos Un equipo Como todos los de Alfaro Que te hacen jugar mal Nico Domínguez Va Nico Rebota la pelota Ahí está el remate Afuera Afuera Cuando aparece Delante de los Del centro Lleva la pelota Ahí está Lo Chinso Recibe de Acuña Y este Ramiro Le pega Vaca Le pega Vaca Así siempre Henry Todo barrero Y rebota la barrera La pelota Pega Lautaro Y se ha Tiro libre Ahí está Le pegó Messi Lampe El rebote Llega Lautaro La Ampe Elisandro Que venía Sigue Elisandro Martínez Para Álvarez Pide afuera Montiel Va Julián Va Julián Viene el centro Termina rebotando Roberto Fernández Rasante Para Leo Qué bueno Qué bueno Lautaro Nace el alineo Se viene Julián Nace el quinto Va Julián 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 Centro para Lautaro Y Messi Se corre atrás Lautaro Va al toro Dale Lautaro Ahí está Lautaro Sigue Martínez Sigue Martínez Pierde con Justiniano Rebota Y Acuña Menos Para el final de este partido Al centro No podía Ramallo Y ya Messi Lo chenzo Pensaba que iba Martínez Ya lo hizo Paredes Argentina Gana el grupo Se clasifica Enfrentó En el grupo A Abriendo Henry Vaca Vuelve Para Guay Ante Bolivia Henry Vaca Va Vaca Falta Sí Bueno Messi Gira por el área Le pegó Leo Lampe 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 Y tiro de esquina Corre el izquierdo Tominguez Y va Messi Tira Otra vez Para Nico